Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otro de mis autitos a escala y en esta ocasión se trata de otro de la colección Hollywood Cars y bueno, ahora el que toca revisar en esta ocasión será el Ford Mustang GT Fastback año 1968 de la película Valid de Steve McQueen bueno, primero vamos a abrir la caja para sacar al auto de su empaque y bueno, el empaque la caja la vamos a dejar a un lado y bueno, acá pueden verlo, como todos sabemos este es precisamente de la primera generación del Ford Mustang que se fabricó entre los años 1964 y 1974 y bueno, recordemos que la versión Fastback posee un bloque tipo V8 de 6,4 litros que tenía como potencia 320 CV o HP como quieran decirle como velocidad máxima tenía 168 kilómetros por hora y bueno, como sabemos este auto lo condujo un actor, un afamado actor estadounidense llamado Steve McQueen y en esa película Valid del año 1968 al igual que el auto protagoniza a un agente federal llamado Frank Bullitt y bueno, que se encarga de luchar contra el crimen en la ciudad de San Francisco en el estado estadounidense de California precisamente donde está ambientada la película también, bueno, también decirles que también decirles que James Mago, bueno, algo por ahí creo que se llama el actor no me acuerdo muy bien el apellido, pero bueno bueno, acá pueden ver a este autito este es el Ford Mustang GT Fastback de la película Valid y bueno, podemos ver que el color que está presente en la carrocería de esta máquina es el color verde oscuro podemos ver que, bueno, podemos ver que no tiene ventanas laterales así que claramente se podría pasar algún objeto fino a través de la carrocería o sea, a través de la cabina bueno, podemos ver que, bueno, tiene grabadas las puertas así como también tiene grabadas y pintada la perilla, la chapa bueno, podemos ver que las llantas son en cromado plateado podemos ver que además los neumáticos son de hule, de caucho bueno, podemos ver, bueno, tiene también grabadas las puertas podemos ver que también tiene grabados y pintado lo limpia parabrisas podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de la ventana posterior son transparentes tiene grabado también el capó también las tomas de aire bueno, podemos ver que también está simulada también está simulada la parte frontal como por ejemplo su parrilla, sus luces, sus faros que son de color blanco bueno, podemos ver que también está la placa matrícula la placa patente que dice JJZ109 bueno bueno, y en cuanto a la parte posterior bueno, también tiene la misma matrícula con el mismo con el mismo dato como todos los autos bueno, podemos ver que tiene podemos ver que, bueno, tiene un borde en color plateado bueno, también está simulada el maletero podemos ver que también están simuladas las luces posteriores muy, muy bonito y bueno, y aquí tiene un defecto que tiene esta parte que está como pintada mal pintada bueno, no sé por qué, pero no importa muy, muy bonito este autito bueno, podemos ver que las las ruedas no se mueven muy libremente así que el movimiento no es muy libre por si decirlo como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, y ahora vamos a hacerle un comparativo con otros de la película de la serie Hollywood Cars que tengo por ahí bueno los que vamos a comparar serán bueno acá está en un comparativo con el Mustang Eleanor de 60 segundos bueno podemos ver que mucha no existe mucha diferencia entre estos dos entre estos dos modelos entre estos dos autos del mismo modelo bueno vamos a hacer este a un lado ahora el siguiente será esperemos un momento déjenme guardar bien el auto con el que les acabo de hacer la comparación ahora vamos a compararlo con el Plymouth Fury de Christine bueno podemos ver que bueno tampoco mucha diferencia diferencia hay entre los entre ambos vehículos bueno ahora vamos vamos a otro comparativo vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, ahora vamos con este comparativo triple entre el Ford Deluxe de gris el Pontiac Transampe dos pícaros con suerte y el DeLorean de volver al futuro bueno, este se ve bueno, este se ve más largo que estos tres que estoy, con los cuales estoy comparando, como ustedes pueden apreciar y bueno, vamos a vamos a hacer estos a un lado y vamos a un último comparativo este es el último comparativo que vamos a hacer el el Dodge Monaco de la película el Dodge Monaco Blues Mobile de la película de Blues Brothers bueno, podemos ver que bueno, este se ve más grande y más largo que este otro como ustedes pueden apreciar también ya lo hacemos a un lado esa fue la última comparación y bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a cada fanático de la película Valid y también se lo recomiendo 100% a cada fanático de los automóviles de película así como también a los fanáticos de los Mustang y de cualquier otro automóvil deportivo también se lo recomiendo 100% bueno lo compré recientemente en el Persa Bio Bio ahora que ha abierto y que ahora que ha abierto y que con esto de la de la transición en de la cuarentena ya voy a empezar a ir más seguido al Persa Bio Bio a comprar algún que otro producto de colección y bueno no sé cuánto me costó algo así como 4000 o menos o más no me acuerdo pero eso más o menos eso fue lo que me costó y bueno bueno y ahora voy a cerrar este video review recuerden cuando hayan visto esto comentar dar me gusta suscribirse también activar las notificaciones y compartir cada video review realizado por mí y ahora nos vemos en otro video adiós soy TF con yo TF1 cambio y fuera chao